Cambiando de tema, estamos en el mes del Parkinson y yo quería contarte un poquito acerca de la nota que ha preparado Gabriela Pesante. ¿De qué se trata? Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Y bueno, si bien es cierto que es irreversible, también es cierto que con un tratamiento a tiempo, como por ejemplo la estimulación cerebral profunda, puede tener una mejor calidad de vida. No me creas, mira esta nota. No me creas, no me creas. La enfermedad afecta las células nerviosas del cerebro, que controlan los movimientos musculares. En el Parkinson, las neuronas que producen la sustancia química llamada dopamina, mueren o no funcionan adecuadamente. Esta sustancia es la encargada de enviar señales que ayudan a coordinar los movimientos. Disminuye varios neurotransmisores, entre esos el más importante, la dopamina. Y el paciente comienza a tener síntomas motores, como son rigidez y lentitud para caminar, aparte del temblor que es el clásico de la enfermedad de Parkinson. Gonzalo Rodríguez hace varios años sufre de esta enfermedad. Y asegura que le ha resultado muy difícil realizar sus actividades diarias con normalidad. Mi enfermedad tiene dos años, dos años, comenzó con la pierna que me temblaba, este brazo, este va derecho. Yo no podía bañarme, no podía comer, yo no podía caminar, yo tenía que estar sentado nomás y todos me atendían nomás. No hay una cura para la enfermedad de Parkinson, sin embargo, existen diversas medicinas que ayudan a controlar los síntomas. Actualmente, los avances médicos han permitido mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta patología. Una de ellas es la terapia de estimulación cerebral profunda, pues proporciona beneficios a los pacientes con complicaciones motoras tempranas. Con la estimulación cerebral profunda se ha venido a revolucionar el tratamiento de la enfermedad de Parkinson porque actúa a nivel local mediante la estimulación eléctrica que justamente es lo que el cerebro necesita y que estaba estimulado de alguna manera por la dopamina. La terapia de estimulación cerebral utiliza un dispositivo médico quirúrgicamente implantado, parecido a un marcapasos. Este envía impulsos eléctricos a zonas específicas del cerebro. La estimulación de estas áreas tiene como resultado una mejora de las señales motoras del Parkinson. Colocado el marco y hecha la resonancia, descendemos el electrónico que va en un gangue en el cerebro, en un núcleo. Ese cable, ¿verdad?, por vías sublutáneas, por debajo de la piel, va conectado a una batería, en la que tenemos acá. Esta batería es la que genera la frecuencia. Va al gangue y lo estimula. Antes de ser intervenidos, los pacientes son valorados por el equipo médico. Este mecanismo es utilizado por especialistas en el Hospital Teodoro Maldonado Cardo de Goyaquil, beneficio que será gratuito para los afiliados del IES. Tenemos la posibilidad que lo estamos haciendo acá, en el hospital, que muchos pacientes de la seguridad social se ven beneficiados de esto, pero más sin embargo tienen que pasar por la selección. Gonzalo Rodríguez asegura haber mejorado su calidad de vida, desde que se le colocó este dispositivo médico. No podía hacer nada en la casa, porque yo ya tenía que estar sentada en una sillita, no más temblando ahí, como robó. Y después que yo me operé, ya comencé ya, la gente en el barrio se quedó a mirar, a ver cómo me vieron, pues. Salí caminando, todos, un rey solito, ¿verdad? Una buena alternativa que podrá mejorar su calidad de vida. Gabela Pesantes, de Casa en Casa. Importante lo que nos acaba de señalar la Gabi, qué estilo de vida queremos darles a los adultos mayores. Cómo podemos ayudar para que ellos mejoren sus condiciones de vida. Hacer ejercicio, tener una vida sana, poder conocer acerca de un chequeo oportuno, es lo que nos ayuda para poderle dar tratamiento a cualquiera de las enfermedades. El Parkinson, una enfermedad que realmente ha obviado la vida de muchísimas personas, ahora tiene la posibilidad de recibir tratamiento y posiblemente esto sea gratuito. Lo vas a conocer aquí, en De Casa en Casa. El mejor momento, el momento cuando nos reunimos con la familia.